Música Haz que suene la lira mi hermano Haz que lloren las muerdas sus quejas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras Tromador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambio mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres encontré la tumba Y a mi novia y a mi novia Y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Tromador de cantina en cantina Que así pienso pasarme los años Y por copas contarles mi vida ¡Suscríbete al canal!